De nuevo a retornar al barrio que dejé Las guardias viejas son los muchachos de ayer No existe ya el café ni el criollo restaurante El italiano está donde era todo su vender Ha muerto Doña Cruz que juntito al solar se solía poner A realizar su venta del antardecer de picantes y té Ya no hay los picarones de la abuela Isabel Todos, todos se han ido los años al correr Todos, todos se han ido los años al correr Barrio de mi ilusión de ti yo me ausenté Pensando que al rodar no fuera el mundo correr La gloria de otros tiempos procuro retornar El pendón de su nombre, orgulloso pasé Hoy de nuevo al llegar, cansado de latir A los nuevos bohemios entre don y pelo Para que los conserven siempre hagan flamear Celoso de su barrio y de su tradición Para que los conserven siempre hagan flamear Felipetín Loalba Un gran compositor Somos los dos Los niños más conocidos de esta noble y bella ciudad Somos los niños más engreídos Por nuestra gracia y sagacidad De la carana somos señores que hacemos flores con el cajón Y si se ofrece tirar trompadas También tenemos disposición De la chacrita todas las tardes A Puerto Arturo A Puerto Arturo vengo a parar A deleitarme con el buen puro Que don Silverio no suelda Pásame la guía, la guía, la guía, la guía, la guía, la guía Yo no te la paso morenita ni de raspadilla Pásame la guía, la guía, la guía, la guía, la guía Pero pásame la guía, la guía, la guía, la guía, la guía Pero pásame la viola, la viola, la viola, la viola, la viola Yo no te la paso chinachona ni de carambola Pásame la guía, la guía, la guía, la guía Que hace la seduca A su muchachona cerca la manduca Que buen piano, Alberto Aro Vengan copitas de licor sano Venga copitas sin tiración Venga ese rico coña peruano Que vulgarmente llama morro Así pasamos horas felices Con la guitarra, con el cajón Así olvidamos los sufrimientos A los vapores del rico ron De la chaquerita Todas las tardes A Puerto Arturo Vengo a parar A deleitarme con el buen pulo Que don Silverio No suele dar Pásame la guía, la guía, la guía, la guía, la guía, la guía Yo no te la paso morenita ni de raspadilla Pásame la guía, la guía, la guía, la guía Que hace la seduca A su muchachona cerca la manduca Pero pásame la viola, la viola, la viola, la viola, la viola, la viola Yo no te la paso, chinachona, ni de carambola Pásame la guía, la guía, la guía, la guía Que hace la seduca A su muchachona cerca la manduca Día de la guía, la guía, la guía, la guía ¿Qué es eso? Lo espérate ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo espérate O cos itens O alguien ¿ mezclase Somos los niños más conocidos de esta tan bella y noble ciudad Somos los niños más engreídos por nuestra propia sagacidad De las jaranas somos señores, hacemos flores con el cajón Y si se ofrece tirar trompadas también tenemos disposición De las chacritas todas las tardes a Puerto Arturo voy a pasear Adela y tarde con el buen puro que don Silverio nos suele dar Pásame la guía, la guía, la guía, la guía, la guía Yo no te la paso morenita ni de rapadilla Pásame la guía, la guía, la guía que así las educa A la muchachada del carabanduca Pero ay, pásame la guía, la guía, la guía, la guía, la guía Yo no te la paso morenita ni de rapadilla Pásame la guía, la guía, la guía que así las educa A la muchachada del carabanduca Vengan copitas de licor sano Vengan copitas sin dilación Yo no venga ese rico coñac peruano que vulgarmente le llaman ronda Así pasamos horas contentos con la guitarra con el cajón Así olvidamos los sufrimientos con los vapores del rico rock Pásame la guía, la guía, la guía, la guía, la guía, la guía Yo no te la paso morenita ni de rapadilla Pásame la guía, la guía, la guía, la guía que así las educa A la muchacha desde el caramanduca Pero ay, pásame la guía, la guía, la guía, la guía, la guía Yo no te la paso morenita ni de la madilla Pásame la guía, la guía, la guía que así la seduca A la muchacha desde el caramanduca La Palizada Somos los niños más conocidos De esta tan noble y bella ciudad Nosotros somos más conocidos Por nuestra gracia y sagacidad De la jarana somos señores Y hacemos flores con el cajón Y si se ofrece... Noche chalaca de luna majestuosa A un cintilecos te veo siempre hermosa Siento que se desgarra De mi pecho y corazón Al cantar en mi guitarra Al evocarte mi canción ¡Chim-pum! ¡Calla! Oh querida tierra mía Tú eres la única alegría Que recuerda a mi vivir ¡Chim-pum! ¡Calla! Yo te añoro noche y día Siento que esta lejanía Adorrenta me exigí Loca mi alma se agita Mi nostalgia infinita De volverte pronto a ver Jamás Un instante te he olvidado Te estará siempre grabado En lo más hondo de mi ser Soy yo querido Por tu recuerdo mismo Fuiste testigo de toda mi serrancia Este canto y la lloranza De un chalaco corazón Que desde lejos te canta Con la más honda emoción ¡Chim-pum! ¡Calla! Oh querida tierra mía Tú eres la única alegría Que recuerda a mi vivir ¡Chim-pum! ¡Calla! Yo te añoro noche y día Siento que esta lejanía Adorrenta me exigí Loca mi alma se agita Mi nostalgia infinita De volverte pronto a ver Jamás Un instante te he olvidado Te estará siempre grabado En lo más hondo de mi ser ¡Calla! 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 No hay en el suelo chalaco un solo muchacho con más de un pulmón Que no ande ronco los lunes por tantos chimpunes que dio al Esporvoy Ese equipazo porteño que a fuerza de empeño de Decalichi Supo ascender hasta el tope y luego al galope brillar en Berlín Supo ascender hasta el tope y luego al galope brillar en Berlín Vamos hoy, quiero ver otro gol en tu escorpio y sentir el rugir del mirin y nunca ya Vamos hoy, quiero ver otro gol en tu escorpio y sentir el rugir del mirin y nunca ya Viendo jugar la rosada, las glorias pasadas he vuelto a vivir Pues como ayer la de cuero la lleva el puntero comiéndose el pil La cruza un jab que domina igual la ticina la da el callejo Recibe un nuevo campolo, recibe un nuevo campolo, se escapa, va solo, y al ir en el gol Vamos hoy, quiero ver otro gol en tu escorpio y sentir el rugir del mirin y nunca ya Vamos hoy, quiero ver otro gol en tu escorpio y sentir el rugir del mirin y nunca ya Para ti callao, como si fuera mi propia mamaducha Tú eres el rey de los mares Tú eres el puerto más lindo Tú eres el puerto bonito Tú eres el puerto más bello Y de más vacilón Yo te inspiro a ti bonito Soy chalaco de de chiquitito Y no, tan solo hay chino en Puerto Rico Porque mi callao que es tan chiquitito También tiene su vacilón Tiene su nombre pequeño En cualquier sitio cabe Más, si lo grito un corteño Que agigarte en su grito Por su bello callao La gente aflamea ya Uniendo al pueblo chalaco Con su grito de amistad La gente aflamea ya A la bandera porteña Uniendo al pueblo chalaco Con su grito de amistad Te invito a un vacilón Pero que se me callao Chalaco, si chalaca Siempre para adelante Como soy muy elegante Te invito a un vacilón Pero que se me callao Bello puerto querido Recibe a todos tus amigos Te invito a un vacilón Te invito a un vacilón Pero que se me callao Valeriano y Barbadillo Al vamos voy le dieron brillo Música Música Me invito a un vacilón Pero que se me callao Yo te invito a un vacilón La rumba buena Pero que se me callao Mi compasito Pero que se me callao Las chalacas al bailar Hacen gala de plasticidad Música 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 Te invito a un vacilón Pero que se me callao Tú eres el puerto más acogedor Por eso te canto con gran favor Te invito a un vacilón Pero que se me callao Postulantes y estibadores Ellos son de los mejores Te invito a un vacilón Pero que se me callao Alalala Vamos voy Música Música